El líder supremo chino Xi Jinping despliega su ambiciosa estrategia para impulsar la revolución del yuan en las principales economías de Asia. Su propuesta audaz sacude los cimientos del dólar y genera inquietud en las altas esferas de Washington. Busca redefinir el equilibrio económico y desafiar la hegemonía del dólar estadounidense. Su iniciativa ha generado un terremoto en los mercados financieros. El jefe de estado del gigante euroasiático ha propuesto a los países abandonar el uso de la divisa estadounidense en pro de las monedas nacionales de la región, entre ellas la adopción del yuan, como ya es habitual, en varias economías. ¿Cuál será el impacto de esta jugada? ¿En qué consiste? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande La propuesta de China sigue sumando el avance imparable del yuan entre las más grandes economías del mundo. A pesar del potente crecimiento de la moneda china en los últimos meses, el presidente chino está dispuesto a seguir su trabajo. Así, tal cual ha sido el mensaje que ha mandado el ejecutivo del gigante asiático, al hacer un potente llamado a los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. En la última cumbre del organismo, que se dio hace apenas unas pocas horas en la nación liderada por Xi Jinping, este ha sido tajante con sus pares asistentes para potenciar el uso de divisas alternativas al dólar estadounidense. En detrimento de la moneda de Washington, el presidente Xi ha propuesto en su intervención durante la reunión a aumentar los pagos en monedas nacionales de cada uno de los socios, donde por supuesto se incluye la poderosa moneda china. El líder chino ha afirmado que la Organización de Cooperación de Shanghái, en este sentido, debe concentrarse en hacer frente a las revoluciones de colores y a la injerencia de potencias exteriores en los asuntos de los países de la región, como lo hace Washington con las sanciones a través de la economía. Xi Jinping es directo al señalar ante el bloque que considera que aumenten sus pagos en monedas nacionales. Considero oportuno aumentar el porcentaje de pagos en monedas nacionales dentro de la organización, declaró el mandatario. Así, Beijing ha profundizado su propuesta afirmando que hace falta contrarrestar los intentos de desencadenar una nueva guerra fría en la región, según ha explicado el presidente en alusión a los ataques de Occidente. Estos llamados a los cuales apuesta China y convoca a los demás países mediante una reunión del organismo, dado en formato virtual, la cual se organiza para participar bajo liderazgo de la presidencia de la India. Además de la nación hindú, desde la Cancillería India detallaron que la cumbre ha estado compuesta por Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Taikistán y Uzbekistán, países con las principales economías de la región. Pero esto no es todo, puesto que el espectro ha sido ampliado porque fueron también invitados a este importante encuentro, Mongolia y Bielorrusia, así como los representantes de Turkmenistán. Desde Rusia, el Kremlin precisó en un comunicado que los líderes trazarán vías de desarrollo multifacético, así como intercambiarán opiniones sobre la agenda regional y mundial, una idea bastante apegada a la línea propuesta por Beijing. Asimismo, también durante este encuentro se programó lo que ha sido conocido como la firma de declaración de Nueva Delhi y una serie de otros documentos para estimular estas propuestas. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, también precisó en su momento que en la cumbre se ha hecho oficial la membresía plena de Irán, pero además del país persa, también suscribían los protocolos necesarios para poner en marcha la adhesión de Bielorrusia al bloque. Esto servirá para ampliar el ya poderoso rango de acción e impacto que tiene este grupo en la economía mundial, tal y como dicen los datos, gracias al potente avance del yuan entre los mercados globales. Y es que casi la mitad de la población mundial y más del 30% del PIB global. Aunque no se trata de un bloque militar, la organización tiene como principal objetivo el fortalecimiento de la seguridad en la región, así como la cooperación económica y cultural, propósitos que ponen a Washington a temblar. Se requiere desarrollar una política exterior propia, basada en los intereses comunes de nuestra región a largo plazo. Subrayó, en ese sentido, el mandamás chino Xi Jinping en su intervención. Asimismo, el presidente Xi instó a estos países de la organización a contrarrestar las sanciones económicas unilaterales, el hegemonismo y la política del poder, tomando en cuenta la ingente cantidad de medidas coercitivas de Occidente que acumulan sus miembros. El mandatario también lanzó a sus aliados un llamamiento a favor de cooperar en lugar de competir. Una propuesta que es diametralmente distinta a la hecha por Washington en años de política exterior. China está dispuesta a colaborar con otros países para lograr la seguridad mundial, aseguró. En este sentido, el rol del yuan será determinante, igual que la participación de esta moneda en las reservas mundiales de las divisas, la cual era inferior al 3% a fines del 2022, aunque ya ese número ha ido en ascenso constante. Mientras, según Blumberg y Reuters, revelan que los pagos y recibos de dinero transfronterizo en yuanes aumentaron hasta marcar un nuevo récord de 549.900 millones de dólares en marzo, en comparación a los 434.500 millones de dólares del mes anterior. En estas operaciones, ya el gigante asiático ha superado al dólar como la moneda más negociada en operaciones en el mundo. El volumen de transacciones transfronterizas cubre tanto la cuenta corriente, importaciones y exportaciones de bienes y servicios, como la de capital, que recoge las transferencias de capital. Así, China ha estado promoviendo durante años el uso del yuan para liquidar operaciones transfronterizas, dentro de lo que se considera un plan mucho más ambicioso para internacionalizar el uso de su moneda, tal como lo ha hecho sí en esta cumbre. La caída del dólar sigue avanzando y China se centra en expandir y consolidar la alternativa mundial a esta hegemonía. ¿En cuánto tiempo podrá ejecutar este cambio de timón a escala global? Está por verse. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande